y lo tengo en línea al doctor Ignacio Nacho Villarroel quien es secretario del club atlético River Play y presidente de la fundación River y un amigo por cierto Nacho, ¿cómo te va? Buenas tardes Víctor Rodríguez te saluda ¿Qué haces Víctor? ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte ¿Cómo? ¿Y qué alegría nos diste vos, Nacho? Con vos y los muchachos en la cancha Qué alegría nos dio este equipo y este grupo técnico que una vez más le mostró una autoridad y un entendimiento de cómo se juegan estos partidos muy especial, ¿no? Y un gran resultado, sobre todo Sí, y fundamentalmente yo creo que tras el trágico trágico no, sino el fallecimiento del vice segundo de River que todos ustedes han sufrido seguramente mucho por cierto por ser una buena persona y por estar comprometido con el club y cuando nosotros veíamos por la televisión en la forma que agredían ese acto de minuto de silencio en la cancha de Boca realmente me dije para mis adentros esto no es lógico ya vamos a taparle la boca, ¿no? a mí me salió River Platencia de adentro pero es así y terminó siendo así, Nacho Sí, igual, sí, no, gracias nosotros es y fue muy triste la pérdida de Guillermo que es un gran amigo y una persona fundamental en este proceso de transformación de River al que por suerte hoy llegamos y seguimos por el sexto bueno, fue un fin de semana en ese sentido muy triste para todos pero creo que el mejor homenaje y lo que más que yo hubiera querido era justamente que River vaya a la cancha de Boca y de esa clase de autoridad y de buen fútbol que los chicos ganen con autoridad así es yo lo que sí he dicho creo que no solamente hoy sino también en el partido de Supercopa en Mendoza este año en el partido sudamericana en el partido de Copa Libertadores y en muchos partidos más evidentemente, como vamos a hacer en buen fútbol es la autoridad con la construcción y la fuerza que juega River en estos partidos independientemente de quién sea parte del plantel Sí, y tener en cuenta Nacho tener en cuenta que estos chicos de River hoy le juegan de igual a igual a cualquiera y en cualquier cancha y hace mucho que un River así no se veía Sí, sí, sí saben a qué juegan entienden a qué juegan en el momento del partido es muy difícil para cualquier equipo hoy jugar contra River muy difícil podrán ganar o perder después porque el fútbol tiene esas cosas pero pero tiene una una claridad de conceptos sobre lo que saben hacer adentro de la cancha que es realmente el motivo Ya, Nacho este es tu segundo periodo acá en River ¿no? y yo creo que tanto en el club como en la fundación no debe faltar trabajo por cierto ¿no? No, no, no no sobra de hecho y es una tarea de todos los días de mucha dedicación y mucho esfuerzo pero bueno por suerte en esta primera gestión y este primer año que estamos transitando la segunda con algunas con ciertas complicaciones y dificultades pero creo que que seguimos yendo por un buen camino y y es un camino que ojalá no tome nunca Te vas te vas a saludar Daniel León a nuestro periodista deportivo este Nacho Nacho Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo está amigo? ¿Bien? Encima Encima somos de River así que estamos toda esta mesa es de River así que Ah, toda la mesa Sí, no no puede estar Ah, bueno Muy bien No pueden estar en la mesa Nacho No, realmente realmente todo lo que por ahí lo que Napoleón nos transmite o lo que nos da este yo creo que esa también a la dirigencia que tiene River Play en la cabeza del presidente Don Ofrio y de lo que hace la fundación también a nivel cada vez que sale River de Capital y anda en el país River es este hoy ha logrado ser la institución que nunca tendría que haber dejado de ser es es el más grande sin duda y simplemente felicitarte y ojalá sigan los éxitos sabemos que los éxitos institucionales van a seguir porque está ordenado y porque este todo ese grupo de trabajo así así lo ha hecho en este tiempo y ojalá nos sigan acompañando los los resultados fue una fiesta muy grande ¿no? Sí pero déjame justamente hacer una mención a lo que vos comentás que es todos aquellos que somos hinchas de River y queremos a River desde muy chicos se nos doyó mucho momentos que tuvimos que pasar y en el mismo sentido nos alegra a todos muchísimos ver que River ha vuelto a ser River y que que esa solidez nacional y ese desarrollo de éxito deportivo van de la mano así que creo que todos los que somos hinchas de River pero como también dice Héctor que existe todo aquel que ama el fútbol y el deporte más allá del cuadro que sea de realmente valorar mucho todo esto porque porque creo que se han hecho las cosas muy bien y hay que seguir haciéndolas así pero sobre todo volver a colocar arriba el lugar del cual nunca debió haberse ido ¿no? Sin duda sin duda ¿vos confiabas en Gallardo? ¿Sabías de esto de Gallardo? Mirá tuve la sorte de conocerlo antes así que sí es verdad que cuando lo conocí logré este hablar y entender cómo pensaba y cómo no solamente cómo veía las curvas sino cómo veía la vida en general la verdad que la expectativa era muy alta pero bueno obviamente después había que ponerse en el uso de técnico y dirigir este equipo y desde el día uno estuvo a la altura ¿no? creo que en ningún momento la actuación no le costó nada y en ningún momento se notó bueno estaba recién arrancando de sus posiciones como técnico había dirigido la nacional de Uruguay pero estaba recién arrancando como técnico y en Argentina y la verdad que bueno no tuvo ni tiempo de actuación desde muy desde muy en el principio llegó a River a los grandes planos deportivos y bueno es lo que es lo que River necesita y lo que River busca permanecer porque esto es año a año River siempre tiene que estar acá arriba señor señor Villarruel les habla Lalo Aguilar un integrante de la mesa usted ha visto que todos los cuando viene un River boca oh perdón otro hincha de River más por supuesto porque ahora ahora viene el comentario se pasan los partidos más emocionantes los más vibrantes los que han sembrado historia y uno de esos partidos es el famoso 5 a 4 en cancha de Vélez en octubre de 1972 ¿no es cierto? sí claro efectivamente y lo que quiero comentar es que yo fui testigo se acuerda que había un programa que decía de televisión yo fui testigo yo estuve en la cancha ese día y a raíz de ese partido yo era estudiante y escribía crónicas deportivas para el diario de Paraná y a raíz de ese partido escribí mi última crónica deportiva como periodista deportivo de un medio escrito un comentario sobre ese partido quería recordar esto un poco como satisfacción personal pero además la gran alegría que vivimos en aquel momento y la gran alegría de ayer y la gran alegría de marzo pasado todo donde realmente por ahí hoy hay algunos memes donde se muestra Ginóbili con sus mellizos Federer con sus mellizos y Gallardo con los echelotos exactamente sí bueno River también es justamente eso es historia pero también es gente y ojalá que mucho futuro Nacho gracias muchas gracias por habernos atendido sabemos que estás en plena tarea pero por habernos dado estos minutos y contarnos un poco cómo vive un river platense dentro de la comisión de River este momento el cual no queremos perder nunca ojo no queremos perder nunca pero nos estamos mal enseñando ya con estos 29 partidos invictos bienvenido sea bienvenido sea River es eso es ganar es gustar es jugar River es eso así que disfrutemos estos momentos ojalá que duren mucho y que todos los entidades de River podamos vivir estos lunes tan lindos que vivimos su vida un fuerte abrazo amigo y hasta la próxima fuerte abrazo